La colonia petrolera de Cuachacualcos, una zona que en el año de 1990 fue una de las más demandadas, actualmente sobreabundan los letreros de venta y renta, ya que la inseguridad y el desplome de petróleos mexicanos fueron los principales factores que hicieron de la gran colonia un sitio fantasma. Incluso una de las principales avenidas, la Adolfo López Mateos, ha sido la que en los últimos años ha presenciado diversos actos que van desde asaltos con violencia en la sucursal bancaria ahí ubicada, robos en viviendas y ejecuciones. La más polémica fue la del pastor Claudio Martínez, que lideraba la Iglesia Comunidad de Dios, ahora llamada C3 Church. Incluso otro sector que se ha visto afectado ha sido la adquisición de viviendas en Cuachacualcos. A diferencia de otros años, ha bajado mucho, aseguró María de Jesús Cisneros Llanes, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, ANPI, sección Cuachacualcos, Mina Titlán. El principal motivo es que al cierre de las empresas, el Quileno 21 por ejemplo, una de ellas, pues ha sido parte de cómo se ha venido manejando la inseguridad, ¿verdad? Y la falta de empleo también que mucha gente ha tenido que cambiar a otras ciudades. Es debido a los recurrentes hechos delictivos por los que se ha visto asolada toda la región Sur, que habitantes de esta localidad optaron por cuidar de sus seres queridos, instalando sistemas privados de seguridad, contratando vigilancia a las 24 horas del día y cuando las posibilidades económicas son pocas, mantienen sus entradas principales enrejadas con candados. Lisbeth Hernández, habitante del primer cuadro de la ciudad, manifestó que en conjunto con sus vecinos actuaron por sus propias manos para acabar con los robos de vivienda en su calle. Por poner en la cuadra cámaras de seguridad, porque ya en esta cuadra ya varios de los vecinos han tenido problemas de robo en sus casas de habitación, ¿no? Pues bueno, llegas, es muy triste que llegues a tu casa y te encuentres que, pues bueno, ya entro una persona que le gusta llevarse las cosas ajenas y bueno, y la inseguridad también, ¿no? De que tienes, de que vayas a llegar y te encuentres con estas personas y tu vida peligra. Reforzar más este, el servicio de vigilancia, porque los robos suceden a cualquier hora del día, puede ser en la noche, en la madurada, en la mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que si uno ya como vecino ya se organizó, pues bueno, este, enlazarnos con ellos, estar independiente y más comunicación, ¿no? Cuando veamos que hay algo que está, este, sospechoso, pues bueno, haber más comunicación con las autoridades. Con imágenes de Carlos Heredia, informó para Imagen del Golfo, Miralda Cadena.